El mar ha abierto la boca y se traga poco a poco las orillas, una playa cada vez más estrecha, tantas palmeras caídas, arrasa mar, arrasa, con las casas y casetas sobre la arena, con las tiendas y flores, con la vida afligida. Cedeño, pueblo turístico hondureño que está siendo tragado por su propio mar. Decenas de casas han desaparecido. El nivel del agua sube frente a un estado inerte que no hace nada por apoyar a la población. Como consecuencia de esto, hemos desarrollado el proyecto El Horizonte Tiene Hambre. Una tela roja de 100 metros está flotando de manera vertical justo a la orilla del mar, justo en la línea del horizonte. La tela, sostenida por unos pescadores, a manera de valla, impide la avanzada del mar.